Bienvenidos al presente video en donde abordaremos el tema de experimentos factoriales con arreglo en parcelas subdivididas. Cuando se habla de un arreglo en parcelas subdivididas, se habla de un experimento de tres factores. Acá vamos a ejemplificar algunos principios de este arreglo considerando tres factores. Un factor A, un factor B y C con dos niveles cada uno. Acá tendríamos en un total ocho combinaciones. Acá se muestra como ejemplo para un bloque, cómo se distribuirían los distintos niveles de los factores a evaluar. Estas parcelas grandes están asociadas al factor A. Y esta parcela grande va a contener a los dos niveles del factor B. Cada nivel del factor B va a constituir lo que es una subparcela. Y cada subparcela va a contener a todos los niveles del factor C. Al estar evaluando un experimento con tres factores, nos interesa evaluar el efecto del factor A, el efecto del factor B, el efecto del factor C y todas las posibles interacciones entre los tres factores. A continuación se presenta el modelo estadístico-matemático asociado a un experimento bajo el diseño de bloques completos al azar en un arreglo en parcelas subdivididas. Acá tenemos la variable de respuesta. La variable de respuesta va a estar en función de la media general de la variable, el efecto de los niveles del factor A, el efecto de los bloques, el efecto de la interacción del factor A y bloque. Esta interacción constituirá el error para el factor A y para los bloques. Acá tenemos el efecto del factor B y el efecto del factor B en interacción con el factor A. Enseguida aparece la interacción del factor A y B contra los bloques. Esto constituirá el error B y este error B es el error para el factor B y para la interacción del factor A y B. Enseguida aparece el efecto del factor C y la interacción del factor A y C, el factor B y C y al final aparece la triple interacción. Y por último el error restante que es el error C y nos va a representar los niveles del factor A, J los niveles del factor B, K los niveles del factor C y L el número de bloques. Para ejemplificar este caso utilizaremos los datos de López que realizó un experimento en el cultivo de arroz evaluando dos fuentes de cal, cuatro niveles de calcio y tres dosis de fósforo. El experimento fue conducido bajo un diseño de bloques completos al azar con un arreglo en parcelas subdivididas. En las parcelas grandes se aleatorizaron las fuentes de cal, en las subparcelas fueron aleatorizadas los niveles de calcio y en las parcelas pequeñas fueron aleatorizadas las dosis de fósforo. El área útil para la toma de datos del experimento fue de 9 metros cuadrados. Se empleó la variedad Icta Virginia, la variable que se midió al final del experimento fue el rendimiento en kilogramos de grano de arroz con un 14% de humedad por cada unidad experimental. Los datos fueron obtenidos del libro Diseño y análisis de experimentos, fundamentos y aplicaciones en la agronomía. Y estando en InfoStat vamos a revisar los distintos niveles de cada factor. Para las fuentes de cal tenemos cal hidratada y cal dolomítica. Para los niveles de calcio tenemos 0, 500, 1000 y 2000 kilogramos por hectárea. Para el caso de fósforo tenemos 30, 60 y 90 kilogramos de pentáóxido de difósforo. Y acá nuestra variable que son los rendimientos en kilogramos de grano por unidad experimental. Nos vamos a dirigir a estadística y vamos a seleccionar análisis de la varianza. La variable de respuesta es el rendimiento y está en función de la fuente de cal, los niveles de calcio, los niveles de fósforo y de los bloques. Y le vamos a dar aceptar. Acá debemos de especificar los términos del modelo. Para el caso del factor A, va a tener como residuo la interacción del factor A por los bloques. El mismo caso para los bloques. Acá tenemos que el error para bloque es la interacción de fuente por bloque. Luego debemos de indicar esta interacción, fuente por bloque. Enseguida vamos a especificar los términos para el factor B. Para el residuo del factor B, vamos a definir que este residuo va a provenir del factor A, que es fuente, que contiene a el factor B, que es calcio. Y estas van a estar en interacción con bloque. La interacción del factor A o la interacción del factor B, utiliza el mismo residuo que el factor B. Enseguida debemos de especificar esta interacción. Entonces acá especificamos el error A, el error B y por defecto el error restante será definido como error C. Acá tenemos el efecto del factor C. Nos hace falta añadir la interacción del factor A por el factor C. El factor B por el factor C. Y por último vamos a especificar la triple interacción, que es fuente por calcio por fósforo. Vamos a guardar los residuos, los predichos y los residuos estudiantizados. Acá tenemos los resultados del análisis de varianza, pero antes de centrarnos en los resultados vamos a evaluar los supuestos. Para ello vamos a iniciar con el supuesto de normalidad. Vamos a generar un QQPlot para la variable residuo del rendimiento. Seleccionamos distribución normal y aceptar. Acá observamos en la línea central los cuantiles de una distribución normal teórica. En el eje Y vamos a observar los cuantiles observados de la variable residuo rendimiento. Vemos que los cuantiles observados de la variable residuo rendimiento se alinean o se ajustan a la línea que representan los cuantiles de una distribución normal teórica. Por lo tanto vamos a esperar de que se cumpla con este supuesto de normalidad. Para confirmarlo vamos a generar la prueba de Shapiro-Wilk. Nos vamos a estadísticas, seleccionamos inferencia basada en una muestra. Y seleccionamos prueba de normalidad. Acá la variable de respuesta es el residuo del rendimiento. En esta prueba nuestra hipótesis nula dice que los residuos siguen una distribución normal. Como vemos que el valor de P es mayor al nivel de significancia. De punto 0.5 vamos a aceptar la hipótesis nula. Por lo tanto acá confirmamos de que los residuos siguen una distribución normal. Vamos a generar un diagrama de dispersión para evaluar los supuestos de homogeneidad de varianzas e independencia de residuos. En el eje X vamos a colocar los valores predichos por el modelo. En el eje Y vamos a colocar los residuos estudiantizados para la variable rendimiento. Observamos de que los residuos estudiantizados se distribuyen sin ninguna tendencia. Por lo que no hay indicios del incumplimiento de estos supuestos. Ahora nos vamos a concentrar en el resultado del análisis de varianza. Entonces vamos a seleccionar los resultados. Bien, acá tenemos los resultados del análisis de varianza. Tenemos 96 datos. Tenemos un coeficiente de variación de 5.47. Acá tenemos el valor de P para cada una de las fuentes de variación del modelo. Para el factor A tenemos que no tiene efecto significativo en la variable. Debemos de notar que para el caso del factor A y para el bloque, el error es la interacción de fuente por bloque. Bien, ahora vamos a evaluar el efecto del factor B. El factor B acá presenta un efecto significativo en la variable de respuesta. Al igual que la interacción del factor A y B. También debemos de notar que para el caso del factor A y la interacción factor A y B. Utilizan como residuo al factor A que contiene el factor B por los bloques. Enseguida aparece el factor C que tiene un aporte significativo en la variable. Luego tenemos la interacción del factor A y C que también tiene un incremento significativo en la variable de respuesta. Y también la interacción del factor B y C. Y al final acá tenemos la triple interacción. Y vemos de que efectivamente los tres factores tienen una interacción significativa en la variable rendimiento. Entonces procederemos a realizar una prueba de comparación múltiple de medias para la triple interacción. Para ello nos vamos a dirigir nuevamente a estadísticas, a análisis de la varianza. Acá la vamos a limpiar. Nuevamente nuestra variable dependiente es rendimiento. Y está en función de la fuente de cal, los niveles de calcio, niveles de fósforo y de los bloques. Quoi? No. 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 Gracias. Seleccionamos comparaciones, elegimos la prueba de Tukey y vamos a solicitar la prueba para la triple interacción, acá vamos a elegir en una lista descendente porque nos interesa que nos aparezca al inicio la interacción con un mayor rendimiento, seleccionamos el nivel de significancia de 0.05, podemos generar un gráfico de barras y le damos aceptar. Según la prueba de Tukey, la fuente dolomítica con 90 kilogramos de pentóxido de difósforo producen los mayores rendimientos, pero estas dos interacciones pueden llegar a ser tan malas como las ve, por lo tanto vamos a tomar como mejor resultado la fuente de cal dolomítica con 500 kilogramos por hectárea de calcio y 90 kilogramos por hectárea de pentóxido de difósforo. Gracias.